Salmo 30 Salmo Cántico para la dedicación de la casa De David, yo te ensalzo, Yahvé, porque me has levantado No dejaste reírse de mí a mis enemigos Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste Tú has sacado, Yahvé, mi alma del seol Me has recobrado de entre los que bajan a la fosa Salmo día a Yahvé los que le amáis Alabad su memoria sagrada De un instante es su cólera De toda una vida su favor Por la tarde visita de lágrimas Por la mañana gritos de alboroso Y yo en mi paz decía Jamás vacilaré Yahvé Tu favor me afianzaba sobre fuertes montañas Más retiras tu rostro y ya estoy conturbado A ti clamo, Yahvé, a mi Dios piedad imploro ¿Qué ganancia en mi sangre en que baje a la fosa? ¿Puede alabarte el polvo, anunciar tu verdad? Escucha, Yahvé, y ten piedad de mí Sé tú, Yahvé, mi auxilio Has trocado mi lamento en una danza Me has quitado el sallal y me has ceñido de alegría Mi corazón por eso te salmodeará sin tregua Yahvé, Dios mío, te alabaré por siempre O Señor, Dios mío, te alabaré por siempre Amén